Hola a todos, yo soy Miguel Garzón del Servicio Informativo de Blu Radio y estas son las noticias más importantes de este viernes 20 de mayo del año 2022. Comenzamos con información política porque Ingrid Betancourt ya no aspirará a la presidencia de la República a pocos días de la primera vuelta electoral, que será el próximo 29 de mayo. Lo oficializó en un evento desde Barranquilla con el candidato Rodolfo Hernández, a quien expresó su apoyo en las elecciones. Asimismo, invitó a Sergio Fajardo a apoyar al ingeniero y exalcalde de Bucaramanga para la primera vuelta, dejar el ego, buscar la reconciliación y soñar con la Colombia que se ha querido siempre, según sus palabras. Escuchemos a Ingrid Betancourt. Por eso hoy he tomado la decisión de apoyar al único candidato que hoy puede votar el sistema. Con Betancourt ya son dos los candidatos que han declinado a las presidenciales, pues el exgobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, también ya había dado un paso al costado. Por otro lado, el candidato Férico Gutiérrez publicó la versión final del acuerdo programático que suscribió con el Partido Liberal para recibir su apoyo de cara a la primera vuelta. Son 17 los compromisos para sacar adelante al país con ideas liberales, según escribió el propio Gutiérrez en su cuenta de Twitter. Además, calificó de ejercicio válido en la democracia la nueva alianza entre Ingrid Betancourt con Rodolfo Hernández. No, es democracia. Y mientras ellos hacen alianzas entre políticos, nosotros hacemos alianzas con la gente. Eso está lleno, las plazas llenas, las calles llenas. Y lo que yo sí voy a hacer, como yo no soy sectario, ni me creo el único bueno ni el mejor, una vez gane la presidencia, los voy a invitar a todos a que con sus mejores ideas construyamos el país que todos queremos. Mientras, por otro lado, el candidato Gustavo Petro, ante cientos de asistentes que lo esperaron pese a un fuerte aguacero, cerró su campaña en Medellín. Allí habló sobre las encuestas, defendió al exalcalde Quintero y hasta recibió de los liberales varios símbolos paisas. Esa es la familia de la renovación, coordinada por el senador Julián Medollas, por el diputado Hernán Torres, por la representante María Eugenia Lofera y quien le habla. Y hoy queremos entregarle a usted este carril jericuano, que lo porte, que lo luzca y que estamos seguros y convencidos que el próximo domingo gritaremos la victoria porque Petro va a ser presidente en primera vuelta. Y sobre las elecciones en Colombia, se refirió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que mostró su preocupación por el aumento de la violencia en el país. En ese sentido, el organismo hizo un llamado al Estado para que implemente el Acuerdo de Paz de manera efectiva. Dice el documento, se llama al Estado a incrementar sus esfuerzos destinados a transformar las causas en las que se sustentan las actividades de los grupos armados, en particular, implementar de manera práctica y efectiva las acciones previstas en el punto 1 y 4 del Acuerdo de Paz, manifiesta la CDH. Hablamos ahora de invierno porque en Villavicencio no cesa la emergencia por el desbordamiento del río Guaitiquía, que ya ha dejado a más de mil familias damnificadas. El ministro del Interior y el gobernador del Meta visitaron la vereda Vanguardia, en donde se encuentran las familias afectadas. Precisamente desde allí, el ministro del Interior, Diego Palacio, anunció que el plan de choque temporal por la inundación en el aeropuerto Vanguardia será la activación de la base aérea de Apiay como terminal de transporte comercial para poder apoyar en la reactivación de las rutas aéreas. Queremos anunciar que por instrucción del presidente de la República, del presidente Iván Duque, con quien tuve comunicación hace algunas horas frente a esta situación, ha dado las instrucciones para hacer la inversión de más de 12 mil millones de pesos que cuesta este proyecto para darle una solución definitiva a esta situación que hoy afecta a varias comunidades de Villavicencio. En otras noticias, después de permanecer cinco años detenido, el excongresista Otto Bula fue dejado en libertad por orden de un juez de ejecución de penas luego de determinar que ya cumplió la pena impuesta por haber sido intermediario en recibir millonarios recursos de Odebrecht para que les fueran adjudicados contratos de obra en el país. Otto Bula permaneció detenido en su domicilio en los últimos meses y sirvió de testigo en contra de altos funcionarios del Estado para determinar su responsabilidad en la entrega de contratos como la Ruta del Sol. Hay que recordar que inicialmente el excongresista firmó un preacuerdo con la Fiscalía y fue condenado a 66 meses de prisión por el juez 15 penal de conocimiento de Bogotá. Y en información internacional, noticias que también tienen que ver con Odebrecht porque Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli, los hijos del expresidente panameño Ricardo Martinelli, fueron condenados en una corte federal de Nueva York a tres años de cárcel en firme y dos en libertad vigilada, además de pagar 250 mil dólares de multa, también por el escándalo de Odebrecht. Y en deportes, con el compromiso que disputarán en Vigado y Deportes Tolima, este sábado a partir de las 3 de la tarde se dará inicio a la fase de cuadrangulares semifinales en la Liga Colombiana, buscando los dos equipos que disputarán el título de mitad de año. El juego entre Naranjas y Pijaos, que se disputará en el Estadio Polideportivo Sur, pondrá a rodar la pelota en el cuadrangular B, donde también quedaron en cuadrados Independiente Medellín y la Equidad Seguros, que se enfrentarán igualmente este sábado a partir de las 5 y 15 de la tarde en el Estadio Atanasio Girardot. En el otro cuadrangular, en el A, las acciones se abrirán el domingo desde las 7 y 30 de la noche, cuando se enfrenten en el Metropolitano de Barranquilla Junior y Atlético Nacional. La primera fecha de ese cuadrangular la cerrarán Millonarios y Bucaramanga el domingo desde las 5 y 30 de la tarde. Hasta acá esta actualización de noticias, no se les olvide que todos los detalles los encuentran en www.blueradio.com No se les olvide darle clic a la campanita para futuras actualizaciones.